... ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Comenzamos hoy con la crónica de sucesos que nos habla de la desarticulación... ...de una banda dedicada al robo de viviendas. Tres personas detenidas por la Guardia Civil, al parecer expertas en desvalijar inmuebles. Los detenidos son de origen colombiano y, al parecer, autores de varios robos cometidos en nuestra tierra. Todo en una jornada en la que, precisamente, el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo... ...ha presentado los datos de la lucha contra el fraude y el empleo irregular en la provincia de Jaén durante 2013. Unos datos de los que enseguida les damos cuenta. Lillo también se ha reunido esta mañana, tal y como les venimos informando... ...con responsables provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social... ...para analizar la situación de los trabajadores de Mdesau. Estos no tienen trabajo desde el 1 de enero, pero tampoco han sido despedidos... ...ni han liquidado con la empresa que se encargaba del servicio de limpieza de la ciudad. Ha anunciado Lillo que la Inspección de Trabajo va a realizar un informe para que se estudie esta situación... ...y ha insistido en que el tema está en los tribunales... ...así que si hay trabajadores que están dados de alta en Mdesau y en el Ayuntamiento de Úbeda... ...se tramitará el informe correspondiente para que se produzca la baja. Trabajadores de Mdesau que, por otra parte, se han manifestado esta mañana en Jaén... ...en un acto de protesta convocado por comisiones obreras en contra de las prácticas, dicen... ...regresivas, de las que culpan al subdelegado del Gobierno... ...prohibiendo la manifestación y la protesta de trabajadores. Pero hay más asuntos, otros temas que vemos tras los titulares de hoy. Jornada de movilizaciones hoy en la capital jiennense. Manifestación convocada por comisiones obreras en contra de la prohibición... ...de las manifestaciones de los trabajadores de Mdesau... ...y para reivindicar en general la libertad de expresión y protesta pública... ...como derecho de la clase trabajadora. Conclusiones muy positivas. Buen sabor de boca, el que han dejado las ciudades de Úbeda y Baeza... ...los integrantes de la comisión mixta que elaborarán el expediente... ...para promover la inclusión de las dos jiennenses... ...en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Ahora toca esperar al próximo 22 de marzo. Iniciativa Popular UBETEN se registra una moción para su debate... ...en el próximo pleno solicitando el arreglo urgente del camino del vertedero... ...independientemente del expediente de concesión del propio servicio... ...que actualmente ostenta CESPA. La portavoz Luisa Leyva señala tras una reunión con los vecinos de la zona... ...que el contrato con la empresa no puede resolverse... ...como pretende el equipo de gobierno al existir incumplimientos. El Centro de Interpretación del Aceite de Oliva recibe estos días... ...nuevas visitas de estudiantes de los centros educativos de la ciudad... ...y de otros puntos de la comarca dentro de la programación regular... ...que este espacio viene ofreciendo desde que abriera sus puertas... ...hace prácticamente un año. Además se han presentado tres nuevos socios que se suman al proyecto. Jornada de movilizaciones hoy en la capital jimnense... ...manifestación convocada por comisiones opereras en contra de la prohibición... ...de las manifestaciones de los trabajadores, entre ellos de MDESAU... ...y para reivindicar en general la libertad de expresión y protesta pública... ...como derecho de la clase trabajadora. Jornada de movilizaciones hoy viernes 14 de marzo. Entre 300 y 400 personas, según fuentes de la organización... ...se han sumado a la manifestación que se ha celebrado esta mañana en la capital. Convocada por comisiones obreras en contra de las prácticas represivas... ...que a juicio del sindicato está llevando a cabo el subdelegado de gobierno... ...Juan Lillo prohibiendo que los trabajadores se manifiesten... ...y en concreto se remiten al caso de los trabajadores de MDESAU. Movilización para reivindicar la libertad de expresión. El secretario provincial de comisiones manifiesta que el subdelegado Lillo... ...sigue a pie juntilla la directriz del PP. Por otra parte, insisten desde comisiones que se escuda al subdelegado... ...en que él no prohíbe nada, sino al juez. Asunto este del que discrepa al sindicato porque indican... ...que desde el primer momento ha estado poniendo pegas. Los trabajadores de MDESAU contentos y satisfechos por la respuesta obtenida. Como estaba previsto, el subdelegado de gobierno Juan Lillo... ...se ha reunido hoy con responsables provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social... ...para analizar la situación de los trabajadores de MDESAU. No ha habido grandes novedades. El subdelegado Lillo ha manifestado que es un asunto que está en el juzgado... ...y que por tanto cualquier determinación que se tome... ...está sujeta a lo que determine un juez. Se ha especificado que si hay trabajadores que están dados de alta en MDESAU... ...y en el Ayuntamiento de Úbeda... ...se tramitará el informe correspondiente para que se produzca la baja. El subdelegado del gobierno Juan Lillo ha presentado hoy los datos de la lucha... ...contra el fraude y el empleo irregular en la provincia durante 2013... ...una operación que en nuestra tierra ha permitido recuperar... ...más de 11,7 millones de euros defraudados al Estado. Se han realizado 3.500 inspecciones durante 2013... ...aflorando 1.264 puestos de trabajo irregulares... ...con lo que la actuación ha sobrepasado de manera importante... ...las cifras alcanzadas en el año 2012... ...cuando fueron 814 las personas que se encontraban trabajando... ...sin estar dados de alta en nuestra tierra. Se han visitado 258 empresas... ...detectados 233 expedientes de infracción... ...con 892 trabajadores con empleo... ...de los que 661 se encontraban de una manera no legal. Además, de las 355 empresas visitadas... ...en 146 se han detectado irregularidades... ...y 49 de ellas eran ficticias... ...empresas que se criaban con objeto de defraudar a la seguridad social... ...y poder cobrar prestaciones sociales. La lucha contra el fraude en la provincia de Jaén... ...permite recuperar 11.700.000 euros defraudados al Estado. Conclusiones muy positivas. Buen sabor de boca el que han dejado las ciudades de Úbeda y Baeza... ...a los integrantes de la Comisión Mixta... ...que elaborarán el expediente para proponer la inclusión... ...de las dos jiennenses en el Grupo de Ciudades Patrimonio... ...de la Humanidad de España. Ahora toca esperar al próximo 22 de marzo. Dos días de intenso trabajo y tomas de contacto... ...con colectivos sociales, asociaciones y grupos políticos... ...en los dos municipios. En las mismas ha quedado patente... ...el compromiso de todos los agentes activos... ...de las ciudades de Úbeda y Baeza... ...por formar parte de esta asociación. Una implicación de toda la sociedad en esta incorporación... ...que resulta unánime en ambos municipios... ...algo que ha sido determinante a la hora... ...de que la Comisión se haya pronunciado favorablemente... ...en el expediente que ya se está elaborando. El mismo se elevará a la Junta Directiva del Grupo... ...el próximo viernes y después pasará por Asamblea... ...para su votación. La Comisión Mixta, que ha estado en las ciudades... ...renacentistas estos días, ha destacado además... ...la implicación de los municipios con su patrimonio... ...y con la protección del mismo como riqueza económica... ...y además como herencia histórica. Y no cesan las conclusiones con respecto a la reunión... ...mantenida ayer en Úbeda de la Comisión Mixta... ...de la Asociación de Ciudades Patrimonio... ...de la Humanidad de España... ...y que hoy, como les contamos, ha hecho escala en Baeza. Grupos como Iniciativa Popular Uvetense o Izquierda Unida... ...se han manifestado al respecto. Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Úbeda... ...siguen posicionándose sobre la reunión que mantuvieron ayer... ...con la Comisión Mixta de la Asociación Española... ...de Ciudades Patrimonio de la Humanidad... ...para la inclusión de Úbeda y Baeza en este selecto grupo. Iniciativa Popular Uvetense valora el encuentro de muy notable... ...y muestra su apoyo a la inclusión real en la asociación... ...para que pase de 13 a 15 miembros. Lejos de partidismo, la portavoz de Iniciativa Popular, Luisa Leiva... ...manifiesta que esto es fruto del trabajo en común. Felicita a las entidades que participaron de la reunión... ...y están convencidos que será mucha la repercusión... ...que tendrá en la ciudad de Úbeda estar dentro de este colectivo. Iniciativa Popular solo ve ventajas... ...y una contrapartida muy positiva... ...aunque sean 50.000 euros anuales... ...los que tenga que pagar el Ayuntamiento de Úbeda de cuota. Las contrapartidas son más que favorables... ...en nuestro acceso a esta asociación... ...así lo vemos desde IPTU. Vamos a tener mejoras, no solamente en difusión... ...en promoción, evidentemente... ...y en campañas promocionales por todo el mundo... ...donde hoy por hoy ni Úbeda ni Baeza por sí solas... ...podemos llegar de ninguna de las maneras... ...sino que habrá convenios con entidades y asociaciones... ...que espero sea una realidad pronto... ...de la cual todos los ciudadanos nos podamos... ...y todos los vecinos nos podamos beneficiar... ...además de la formación que tanto a profesionales... ...de la ciudad y técnicos van a tener... ...que también indico y señalo y puedo corroborar... ...que de ninguna manera por nosotros mismos... ...como Úbeda o como Baeza podríamos llevar a término... ...para tener una alta cualificación en este sentido... ...por no hablar de otro tipo de intercambio... ...incluso de escolares, de lo que se habló ayer... ...incluso de tipo educativo, de tipo cultural... ...el Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...valora también positivamente esta reunión... ...están a favor de la inclusión de Úbeda en esta asociación... ...pero discrepan de la forma... ...en tanto en cuanto no han visto con buenos ojos... ...que no fueran invitadas a esta reunión... ...las asociaciones de vecinos... ...creen que se debe al litigio que mantiene... ...el alcalde Robles con ellas... ...dado que explica el portavoz Diego Martínez... ...les ha cortado el suministro de agua... ...as asociaciones de vecinos de Santa María... ...mujeres vecinales o el centro vecinal de la calle Ballesteros... ...y con recibo de 20 euros... ...puntualiza el portavoz... ...que en otros lugares... ...como el centro de interpretación del olivar... ...el suministro de agua lo paga el Ayuntamiento de Úbeda... ...si bien este asunto no lo tiene muy claro... ...porque vuelven a repetir... ...que no les entregan las cuentas. ...nosotros imaginamos que no quiso el alcalde invitarla... ...a estas asociaciones de vecinos... ...porque tiene un litigio con ellos... ...un litigio con ellos no es más ni menos que... ...aparte de que no los recibe lógicamente como nadie... ...pues que les ha cortado el agua a las sedes... ...les han cortado el agua a las sedes... ...y bueno así tenemos que la asociación de Santa María... ...la asociación mujeres vecinales Libertad... ...la asociación Palma Burgos... ...y el centro vecinal de la calle Ballesteros... ...pero algunas con facturas de 20 euros de agua... ...pues le han cortado el agua... ...y siempre lo ha pagado el Ayuntamiento... ...pero es que para más INRI... ...resulta que la asociación de la calle Ballesteros... ...la asociación del centro vecinal... ...pues debemos recordar que es un colegio electoral... ...es decir que dentro de dos meses... ...cuando llegue la elección europea... ...el centro tiene que estar abierto... ...para instalar el colegio electoral... ...y si no hay agua como van a funcionar los aseos. Regresamos tras la pausa... ...le hacemos hablando ya de otros asuntos... ...el Grupo Municipal Socialista de UBED... ...ha vuelto a convocar una comisión... ...en este caso de Servicios Sociales... ...prevista para el 11 de abril... ...al objeto de que se trate la cobertura social... ...para las familias de los trabajadores de Endesao... ...según el PSOE lo hacen... ...tras haber obtenido la callada... ...por respuesta del Gobierno Municipal... ...al pedir la tramitación de ayudas... ...para estas personas que están... ...según dicen en desamparo. Al respecto se ha pronunciado hoy... ...el concejal Javier Gámez... ...criticando que a los populares... ...no les importe la situación social... ...por la que pasan estas familias... ...hacía alusión a que los trabajadores de Endesao... ...precesan de asistencia social... ...y espera que con la convocatoria de esta comisión... ...se puedan articular las medidas necesarias... ...para la concesión de ayudas al alquiler... ...a la familia o de emergencia social. Porque al Partido Popular ya no le importa... ...ni la situación laboral de los trabajadores... ...al Partido Popular no le interesa la subrogación... ...pero es que tampoco le importa... ...la situación económica, social y familiar... ...que están padeciendo estas familias... ...cuando hay que recordar que el Partido Popular... ...y el señor Robles... ...son los culpables de esta situación... ...en la que se encuentran estos trabajadores de Endesao. Por eso, como digo, ante esta callada del Partido Popular... ...solicitamos una comisión de servicios sociales... ...después de un mes que pedimos que se le atendiera... ...desde los servicios sociales comunitarios... ...y hemos convocado una comisión de servicios sociales... ...para que se acuerde la tramitación conjunta de esta ayuda... ...nos referimos a la ayuda de la ayuda de emergencia social... ...ayuda económica a las familias... ...y la ayuda al alquiler. Igualmente, la Edil de Josefa Millán... ...ha catalogado de nefasta la labor de la concejala Maribel González... ...en frente del área de servicios sociales... ...criticando que todas las decisiones... ...que se han tomado hasta la fecha en esta concejalía... ...han estado envueltas en polémica. Respondía además a las críticas del PP... ...acusando a González de participar de una obra de teatro... ...de la que, dice Josefa Millán, no conoce el guión. Aquí desde el Grupo Principal Socialista animamos e invitamos a la señora González... ...a que demuestre con documentos y no con palabras... ...cuál es, dónde y cuándo ha mentido el Partido Socialista... ...y dónde y cuándo mienten los concejales socialistas. Y a mí sí que personalmente sí que me gustaría decirle a la señora González... ...tras unas declaraciones que hizo hace unos días... ...que la señora Millán no miente ni consciente ni conscientemente... ...ni tampoco me dedico a hacer teatro porque no estoy capacitada para ello. Todo lo contrario que estamos viendo con este equipo de gobierno... ...del Partido Popular en este ayuntamiento... ...que desde el año 2011 podríamos decir que estamos asistiendo a una obra de teatro... ...que perfectamente podríamos denominar y titular Peor Imposible... ...dirigida y producida por el señor Robles... ...y que dentro de la sección de servicios sociales tenemos como actriz protagonista... ...a la señora González. Una actriz que ni estudia ni se sabe el guión... ...una actriz que no asiste a los ensayos... ...y una actriz que no tiene ni idea para qué obra está trabajando. Iniciativa Popular UBETEN se registra una moción para su debate en el próximo pleno... ...solicitando el arreglo urgente del camino del vertedero... ...independientemente del expediente de concesión del propio servicio... ...que actualmente ostenta CESPA. La portavoz Luisa Leiva señala tras una reunión con los vecinos de la zona... ...que el contrato con la empresa no puede resolverse... ...como pretende el equipo de gobierno al existir incumplimientos. Así la propuesta de IPDU es que el ayuntamiento de Úbeda... ...lleve a cabo el arreglo del camino con carácter de urgencia... ...y el gasto de la obra se compense posteriormente... ...con el importe de la fianza depositada por la empresa concesionaria CESPA. Luisa Leiva denunciaba asimismo que el PP intente engañar a los vecinos de la zona... ...justificando la no adecuación de este camino con el voto desfavorable... ...que emitió IPDU para disolver amistosamente el contrato con CESPA. Dice que ambas cuestiones son independientes. No se puede resolver este contrato por mutuo acuerdo... ...como es la pretensión del equipo de gobierno del Partido Popular... ...y de la empresa de CESPA, dado que existen una serie claros de incumplimientos... ...desde nuestro punto de vista que están más que detallados... ...además en diversos informes, en tres informes de cuatro... ...y que, en principio, y hasta que no se sigan esclareciendo... ...más datos y más documentación al respecto de este asunto... ...no va a cambiar este posicionamiento. Pero, en todo caso, lo que no se puede es, de forma torticera... ...intentar engañar o contaminar a los ciudadanos... ...diciéndoles que una cuestión no se arregla... ...porque va ligada intrínsecamente a otro expediente. Vamos a proponer, ya está registrado, como he dicho... ...que el ayuntamiento, de manera urgente, se haga cargo del asfaltado... ...de esta vía, compensando luego este gasto, evidentemente... ...este importe, con cargo a la garantía definitiva del contrato... ...dado que este arreglo de esta vía es una de las mejoras... ...que propuso CESPA, que propuso la empresa... ...adjudicataria del servicio de la gestión indirecta... ...de la planta de tratamiento de vertidos y ha incumplido. El Pleno se llevaría a cabo en sesión ordinaria... ...el próximo martes 25 de marzo. Mañana, 15 de marzo, es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor... ...la Junta Arbitral de Consumo y el Departamento de Orientación... ...al Consumidor, dependiente de la Diputación Provincial de Jaén... ...ha presentado esta mañana su memoria del pasado ejercicio. Y lo ha hecho hoy el Diputado de Servicios Municipales... ...de la Diputación Provincial, Francisco Huerta... ...si en dicho periodo se ha incrementado en un 10%... ...el número de reclamaciones registradas respecto al año anterior... ...280 solicitudes presentadas y resueltas 360 situaciones. Del total, la mayor parte de las reclamaciones... ...se han referido a los servicios de telefonía fija y móvil... ...seguido de en gran distancia por sectores... ...como la tintorería, la ropa o la reparación de automóviles. También se ha notado un importante incremento de quejas... ...en materia de servicios bancarios y electricidad... ...a consecuencia de los últimos cambios experimentados... ...en materia de tarificación. A lo largo de 2013, esta oficina ha atendido... ...2.976 consultas, la mayor parte de ellas... ...de forma telefónica. Mancha Real, Menjibar, Toro Don Jimeno o Toro del Campo... ...despuntan como algunas de las localidades... ...que más uso han hecho de este servicio. El Centro de Interpretación del Aceite de Oliva en Úbeda... ...recibe estos días nuevas visitas de estudiantes... ...de los centros educativos de la ciudad... ...y de otros puntos de la comarca... ...dentro de la programación regular... ...que este espacio viene ofreciendo... ...desde que abriera sus puertas hace prácticamente un año. En este caso, un nutrido grupo de 50 jóvenes... ...concretamente del Colegio La Milagrosa de Segundo de la ESO... ...que han disfrutado de una jornada divulgativa... ...para conocer de cerca el mundo del aceite de oliva virgen extra... ...y que han sido recibidos por el concejal responsable... ...del área de Agricultura, José Luis Romera... ...para degustar además un desayuno molinero. El mismo ha señalado que la participación de los más jóvenes... ...es fundamental en el proyecto de este centro... ...que cumple casi el año de vida. Romera adelantó igualmente que en el centro... ...recibirán también mañana la visita de otro grupo de alumnos de Jodar... ...que también hará una cata... ...o la visita de más de 100 niños... ...todos procedentes de un colegio de Jaén... ...para la próxima semana. ...la participación y el poder dar el mensaje... ...de la cultura del olivar a los más jóvenes... ...en este caso a los niños... ...a los niños que vienen ahora dentro de un rato... ...del Colegio de La Milagrosa... ...concretamente a niños del segundo de la ESO... ...y bueno, pues vienen a visitar el centro... ...pues como digo, a aprender y a involucrarse... ...dentro de la cultura del olivar... ...y entre ellos también a la degustación de un desayuno molinero ¿no? La verdad es que estamos en estos 11 meses de vida... ...donde ha venido muchísima gente... ...tanto de turistas, de particulares... ...en definitiva muchísimos visitantes por el propio centro... ...pero uno de los visitantes que tenemos más interés... ...y más ganas y donde nos sentimos probablemente... ...bastante contentos porque el objetivo se está cumpliendo... ...pues son los propios niños ¿no? Con ello se cumple uno de los objetivos que persigue el colectivo... ...como es la promoción y divulgación del patrimonio olivarero... ...por todo el mundo... ...no sólo de la mano de las personas que diariamente visitan la ciudad... ...y este centro en concreto... ...sino también a través de los propios agentes activos... ...como son los profesionales del gremio o la ciudadanía en general... ...también aprovechó el edil para dar a conocer... ...las tres últimas incorporaciones al grueso de asociaciones... ...a la Asociación Olivar y Aceite... ...gestora del centro, en este caso se suman... ...la Sociedad Cooperativa Ecológica de Génave, Sierra de Génave... ...la Asociación de Artesanos de Úbeda y Foco Consultores. Por tanto agradecer y desearle... ...bueno pues la mejor de los deseos... ...y de los proyectos que entre todos pues se pueda cumplir... ...que es la promoción, divulgación... ...de nuestro patrimonio olivarero por todo el mundo... ...y ese es el objetivo que queremos hacer desde la asociación... ...y evidentemente pues con la incorporación de estas tres nuevas empresas... ...pues el objetivo será muchísimo más fácil. Destacó de todos ellos su experiencia y su ilusión... ...como valores importantes que aportará la asociación. Y en Página Deportiva hoy han comenzado a circular... ...los cromos y álbumes del Club Deportivo Ubeda Viva... ...una iniciativa que el colectivo ha puesto en marcha... ...con carácter divulgativo. Hoy empiezan a circular los cromos de los jugadores directivos... ...y colaboradores del Club Betense Ubeda Viva... ...ponen en marcha una iniciativa divulgativa, divertida... ...que nos lleva a la niñez, cromos, para coleccionar y pegar en un álbum del Club. Llevaba tiempo con la intención de hacer realidad esta iniciativa... ...y por fin se materializan o sin esfuerzo, indica el presidente de Ubeda Viva... ...Alfonso Moreno, que dice que el objetivo no es sólo económico... ...se trata de inmortalizar a los jovencitos de las distintas categorías... ...para que quede constancia de esta temporada que acaba en junio. Comienzan con una tirada de 5.000 sobres... ...cada sobre tiene siete estampas... ...supone un coste de 50 céntimos el sobre y un álbum de un euro... ...y quienes estén interesados pueden adquirirlos en los kioscos de Úbeda... ...en el Complejo Deportivo Antonio Cruz y en la librería de Safa. ¡Gracias! Viernes con cielos poco nubosos, con nubosidad, evolución y temperaturas... ...que nos llegaron con ligeros cambios... ...con máximas el ligero ascenso en torno a los 15 grados... ...y mínimas que fueron de 4 grados... ...los vientos fueron de componentes teflojos... ...para mañana sábado aguardamos cielos poco nubosos o despejados... ...y temperaturas mínimas que van a llegar sin muchos cambios... ...y en cuanto a las máximas si subirán hasta los 17... ...vientos variables, flojos según la Agencia Estatal de Meteorología... ...y para la jornada del domingo la previsión nos habla de cielos despejados... ...y temperaturas similares a las de estos días... ...con mínimas de 4 grados y máximas que van a subir ligeramente... ...hasta los 19 grados... ...vientos flojos, disfruten del fin de semana. Nos marchamos hoy con la banda uvetense Guadalupe Plata... ...que sigue cosechando éxitos... ...nuevos reconocimientos por su labor musical y creativa... ...con los que despedirnos este viernes... ...es nuestra contraportada para hoy como siempre... ...desearles que disfruten del fin de semana. En este caso se trata del premio Impala... ...al mejor álbum independiente del año en Europa... ...un galardón que concede... ...la Asociación Europea de Sellos Independientes... ...y que en años anteriores... ...ha recaído en artistas de la talla... ...de John Grant, Nick Gave o Sigurros... ...un reconocimiento que llega por el disco... ...que lleva el mismo nombre de la banda... ...y que no es el primero que recibe... ...también fue elegido como disco del año... ...por la revista Ruta 66... ...y el reciente premio Ojo Crítico... ...de Radio Nacional de España... ...al mejor grupo de música moderna... ...por la singularidad de su propuesta... ...y su capacidad de emocionar al público... ...en sus conciertos. ¡Enhorabuena! ¡Bey, baby, 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 baby! ¡Bey, baby! ¡Me vuelves loco!